Se viene, atención, la tercera pareja va a bailar una de las mejores bailarinas de la Argentina Se viene Mora Godoy, Marcos Ayala, duelo de cuarteto, música maestro, vamos Somos 10 millonarias y del más alto nivel terminó la secundaria con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas no lo podían creer que en una noche distraída del baile se fue con él El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede mal Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel le puso el pecho de arranque erizándole la piel El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más Puedes más ¡Qué tremenda coreografía, señores! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, perdón? ¿Qué pasó, Mora? ¿Qué pasó? Un minutito, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sentada? ¡Ah! 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 Sí, tiene muy hinchada la cara. Un golpe ahí. Bueno, vamos a ver. Se golpeó, no vi el... Hielo. Sí, a ver, vamos a buscar hielo. Se golpeó feo, ¿eh? A ver. Sí, lo tiene hinchado el ojo. Bueno, no sé en qué momento... ¿Cuándo fue? ¿En el final de la coreografía? Al piso le pegó. No, a ver, un minuto. ¿Qué fue, Marcos? ¿En el momento? ¿Con la bota? No, con la rodilla, sí. Ah, con la rodilla en el final. Bueno. Sí, acá abajo del ojo. Sí, sí, lo tiene hinchado. Bueno, vamos a ver. La está teniendo el doctor. Había terminado perfecto la coreografía, por lo que vimos, y es un golpe... No sé cuando había terminado ya, ¿no? Ah. Claro, se había golpeado antes y lo terminó. Igual, pero el golpe lo tenía... Bueno. Ahí está el doctor trabajando. Bueno. Si querés que Mora Godoy... Que ahí la está atendiendo el doctor Labonia. Si querés que Mora Godoy siga en el certamen, Baila Mora al 13.013. ¿Está bien, doctor? ¿Está bien? Sí. Bueno. Vamos a esperar, porque vamos también a tener que correrla ahí. Va a presentar la próxima... No sé, yo no veo el golpe... Yo tampoco lo veo. No sé el final ahí de la coreografía. No sé si está ahí. ¿Cuál es? ¿Ahí? ¿Ahora? ¿En qué momento fue, Marcos? Fue en este momento que justo ella se... ¿En el giro ahí? En el primer truco. En el primer truco. A ver. Lo que pasa es que siguió bailando como si nada. Ah, sí. A ver, vamos. Acá. ¿En este truco? Ahí. Ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, claro. Segunda rodilla. Ahí, ahí, ahí. ¿Siguió como si nada? Sí. Yo le pregunté, ¿estás bien? No me respondió y siguió bailando y hasta el final como si nada. Eso es lo que pasó. Bueno. 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 La verdad, impresionante seguir bailando. Un golpazo, eh, te digo, con el ojo muy hinchado. Me hinchó rápido. Bueno. Si querés que sigan entonces Mora Godoy, Marcos Ayala, Baila Mora al 303. Ella está siendo atendida Mora Godoy. Se viene la próxima pareja, la de Peter Alfonso Flor Viterbo, presentada por Autor.